buenos días niñas bendiciones en este hermoso día hoy nos toca hoy nos toca chicas hacer un juguito verde para bajar la pancita la grasa la grasa del estómago esos rollitos que como nos molestan a cada mortal nadie se escapa chicas nadie se escapa de esos rollitos tan feos que nos cuelgan por los lados pero gracias a dios así como se nos hacen también no los podemos quitar yo amo este juguito verde porque de verdad veo los resultados chicas y es sencillísimo de hacer yo cuando estoy aquí en la casa que no voy a salir me consiento chicas me consiento me doy mi cariñito y lo que lleva este juguito es el pepino pepino también le vamos a estar poniendo manzana manzana verde con esa también lleva espinacas le ponemos un poquito de espinacas un puñito ahí está igual le vamos a poner limón el juguito de un limón y le vamos a poner agua agüita ahí está y ahora chicas vamos a molerlo a licuarlo y así quedó nuestro jugo que nos va a bajar esos rollos tan horribles que se nos hacen a los lados chicas nadie se escapa así que vamos a hacerlo lo que no lo Ahí está manos. I'm sorry por el ruido. Vean. Así quedó nuestro juguito verde. Ahí está nuestro jugo. En ayunas manos, buenísimo. Y si lo acompañas con una caminadita en la mañana, una caminadita en la mañana, o tu rutina de ejercicio que tengas, más, más si le quitas la harina, el azúcar, hay manas, ahí me cuentan que la grasa se les va a quitar. Déjenme probarlo. Delicioso. Y no me empiecen a decir que, que los jugos verdes no les gustan. Ponganles el limoncito y van a ver que eso le quita todo el, el mal sabor que ustedes, que más bien lo tenemos en la cabecita, que dicen, ay no me gusta. Pero todo es agarrarle el gusto porque después no lo tomamos como si nada. Lo amo. Yo de verdad, al principio, no les miento, no me gustaba, incluso no se me quería vomitar. Pero ahora, chicas, lo amo. Este es uno, este es uno de verdad de mis favoritos jugos verdes. Así que, chicas, yo, este, acabo de despertar ahorita, me estoy haciendo mi juguito, no tengo cosas que hacer más ahorita, más tarde. Así que, mientras se los hago, mientras se los hago, manas, y se los subo porque se los voy a subir ahorita, me voy a estar tomando mi juguito y se los voy a subir, ok. Y, mientras, me dejé unas rebanaditas y ya con mi cara limpia, pues me voy a poner estas, estas en los ojitos para, para quitar lo negro y nos ayude a que se nos pongan más, con más vida nuestros ojitos y todas esas arruguitas o lo que sea de, de que se nos quieren hacer en los ojos, pues nos ayude. Ok, chicas, bueno, niñas, las dejo, ánimo, háganlo, si lo, si lo necesitan, es sencillísimo, los ingredientes los tenemos ahí en la hielera, así que, si lo necesitan, háganlo. Y no te olvides de dejar tu amor, déjame tu amor, si te gustó, ok. Bueno, chicas, bendiciones, las quiero mucho y las veo más tarde. Bye.